¡Hola! Hoy os traigo un vídeo enseñándoos mi habitación Espero que saliese un mínimo rayito de sol para que estuviese más bonita pero no es el caso, vuelve a llover así que nada Y antes de empezar deciros que esta no es mi habitación de toda la vida desde que estamos en este piso yo estuve en otra habitación que es la que ahora ocupa mi hermana cuando yo me fui a estudiar fuera pues mi hermana fue para esa habitación aunque yo creo que ha sido mejor, pero bueno y entonces cuando me vine para aquí en la cuarentena pues esta habitación tenía una cama, una mesilla y una estantería entonces pues bueno, fue a partir de la pandemia cuando esta habitación empezamos a reformarla, pintarla, a comprar cosillas y a hacerla más mía Y como todo el mundo en la cuarentena nos pusimos muy manitas empezamos a cambiar las camas la cama de la otra habitación para la mía que era una cama nido como no tenía mesa le atornillamos una estantería a la mesa para poder tener un sitio donde estudiar y después ya fue cuando empezamos a comprar cosillas y a hacer la habitación que vais a ver ahora Bueno, mi habitación tiene varios armarios entonces como tengo más armarios que el resto y más sobre espacio hay zonas que son de todos entonces aquí empezamos por este armario que tenemos dos puertas y tres compartimentos porque, bueno, algunos dirán que está mal hecho otros pensamos que es el futuro entonces aquí tenemos, como veis, el primer compartimento al que no puedes acceder completamente que es donde tengo mis vestidos faldas y ropa de verano aquí tengo mis zapatos de verano bueno, mis zapatos de verano tengo dos cacharros de estos y como no me caben en uno pues aquí están los que sabrán entonces aquí están los de verano y pues zapatillas de deporte y ahí atrás tengo cafés con revistas de Las Witch porque Las Witch es lo mejor del universo Después aquí tengo aquí abajo tengo todas las libretas de mi vida porque pues no puedo vivir sin libretas entonces ahí están todas y aquí sería pues parte porque como veis tenemos esta mitad de compartimento tenemos apuntes del instituto de la carrera de inglés del máster y un poco de todo que irá con la basura algún día después aquí tengo todo lo de maquillaje y esto sería comunitario y arriba también sería comunitario de todas las maletas aunque bueno esa es mía vale y pasamos al otro lado vale aquí tenemos arriba de todo instrumentos que no tocamos aquí siguen siendo cosas de mis padres pero aquí puse una la bolsa de las bolsas que creo que todos tenemos que es la bolsa de tela que dentro tiene todas las bolsas de tela que tienes en casa que es esta de aquí aquí más revistas de la Switch y como veis la otra parte ¿sabéis? porque así aquí tengo más apuntes aquí es un poco atiburrillo de cosas y cosas de mis padres y abajo tengo el casco de la moto ahí atrás tengo dos cajas porque tengo una caja de recuerdos de viajes y recuerdos de recuerdos y después pues cada vez que voy a casa de mi abuela como le dije que me gustaban los melocotones en el almíbar pues cada vez que voy me compra un melocotón en el almíbar y tengo aquí lo que es la despensa de melocotones en el almíbar porque llega un momento lo comes tanto que ya dices entonces si hay una izquierda pues se los voy vale a la izquierda del armario tendríamos un espejo esto es de las festas de Adorna esto es porque bueno a mí siempre me encantó la peli de gris y como que tiene un valor familiar importante porque la veíamos juntos los primos y así después aquí tengo una flor de mentira si ya visteis otros vídeos no le quito las etiquetas a nada así que ahí está la prisa etiqueta de la planta que tiene 80 años aquí el espejillo esto es un dibujo que hice una papelera que no utilizo la mochila y aquí una guitarra que como veis tampoco utilizo porque se me rompió la cuerda y no la arreglé se me rompió de poco pero sí que es cierto que no la uso mucho vale y a la izquierda del espejo tengo pues el espacio que sería mesa de estudio y cosas varias y esto también me vale como mesilla en esta estantería tengo distintos libros aunque tengo más en otras zonas de la casa y de mi habitación aquí cosillas que me regalaron después aquí tengo colgadas pues esto que es de una feria medieval esto que me regaló una prima mía y esto que hice que me pareció que quedaban muy bonitos aquí aquí tengo las figuras de amiga de pan de San Andrés de Isidro que cada una tiene unas propiedades mágicas te dan suerte cada una de ellas en una cosa distinta en el amor y cosas así después aquí tengo un mapa de estos para rascar los países en los que estuve por ahora está así un poco gris pero bueno esperemos que se vaya llenando de color poco a poco y aquí en esta columna tengo esto que me regalaron y fotos que esta aún no la colgué y quería poner más es bueno de gente especial en mi vida gente que me alegro que esté en mi vida y quería poner más por ahí entonces pues algún día de estos iré a imprimir las fotos a revelarlas y quiero llenar esta columna de gente aquí tengo esto lo compré en el Tiger y es donde tengo mis joyitas y la verdad es que me encantan los pendientes y así esto como ya os dije antes pues me gusta gris y estos son los personajes aquí esto que me regaló mi hermana cuando fue a Ocebreiro y bueno aquí tengo esta lamparita que me regaló una amiga que cambia de color y bueno esto es una cerámica de afestada venima de Puncheiro que es un poco donde tengo mil cosas porque aquí hay de todo aquí bueno utilizo bastante los botes de análisis de orina porque estos son los que había antes ahora te dan otros distintos y esto cierra genial o sea si quieres ir a un viaje y llevar las joyas es una pasada que cierra esto entonces pues bueno aquí es donde guardo las joyitas más joyitas esta es una fiesta que hay cada viernes 13 en Montalegre que es un sitio de Portugal cerquita de Galicia y aquí tengo pues plumitas que encontré en el monte y aquí en esta tata que me regalaron que no podía faltar la etiqueta pues tengo lápices bolis y cosas varias y después por aquí tengo una lamparita aquí tengo un calendario que le compré a una chica Paula Mayor que es una chica que hace unos dibujos preciosos y este en concreto era sobre bueno ya estamos en diciembre entonces ya se me acaba pero este calendario era sobre seres mitológicos gallegos y me pareció súper súper chulo y muy original después aquí tengo de unos magostos pues aquí tengo joyas y un poco de todo porque ya os digo que soy muy de joyas y así y después aquí tengo cosas del pelo varias y siguiendo por aquí bueno la silla que no tiene nada especial la chaqueta que todos conocéis y después por aquí tenemos estos compartimentos que sería ahí es donde tengo las libretas que uso actualmente porque ya os digo que soy una frique de las libretas y aquí tengo pues más brilladores y cosillas de papelería aquí tengo otro de los vasos de la fiesta de Portugal de la noche de las bruxas con los auriculares cajitas de joyería y ahí pues un ladrón y después al lado de la cama a modo de estantería tengo una nevera de estas de verano bueno aquí tengo los libros puestos los voy a quitar un momento sería una de estas neveritas que te llevas a la playa que me dio mi abuela me pareció preciosísima es así antigua y tal y nada aquí tengo puestos los bañadores y las cosas de playa y encima los libros y así la uso de estantería vale y después aquí tenemos el otro armario de mi habitación aquí serían las toallas y sábanas de toda la casa que no tiene mucho y aquí es mi zona mía que sería juegos de mesa juegos de mesa juegos y juguetes de Playmobil de toda la vida aquí sería todo lo que tengo de manualidades de hacer joyas y cosas de resina ganchillo que lo intenté pero no seguí o sea que ahí está para hacer velas para hacer pulseras acrílicos y todo esto aquí tendríamos más libros aunque en mi casa tenemos una biblioteca entera bueno no una biblioteca una sotantería por libros ahí fuera así que muchos de mis libros están allí aquí está todo lo que es cables cámara y un poco todo lo tecnológico lo tengo en mi esta cestita eso aquí todos juegos de mesa porque soy colección esta de juegos de mesa y después de aquí un poco el resto de cosas que tengo miras que serían tarros ochenta tarros de todas las mojadas que se come mi madre y un poco un poco de todo la verdad y después aquí ya sería lo que es mi ropa que no tengo mucho un residuo todo todo cool bueno aquí tengo el corcho donde tengo cosillas que me regalaron cosas que me regalaron mi hermana cosas que me regalaron en sitios de prácticas en sitios donde trabajé carreras cosas que hice y sitios donde estuve en Galicia que me guste ir o sea me encantaría verla toda vale después aquí tenemos lo que es la cama que pues es una cama y tiene pues lo que es almacenamiento debajo que es donde guardamos también pues también es comunitario y es donde metemos las cosas de la nieve mochilas de cuando vamos por el monte chaquetas y cosas varias esta alfombra es de un comercio justo es de India o algo así pues la compré por Amazon después de aquí es donde tengo el resto de zapatos porque ahí no cabían entonces así me da como un airecillo a la noche para poder soñar cosas extrañas aquí tengo unos ¿qué es lo que se llaman? penis me los dejaron no las devolví las tengo que devolver y en mi vida las usé y bueno en la pared puse una tela y en el Tiger compré eso hace poquillo para darles un toque magic magic firing esta lámpara también la compramos en cuarentena porque aquí había una con un osito y peluche encima y después tuve un tiempo con una bombilla solo y al final compramos esta y bueno antes tenía las cortinas en lo que sería esa cosilla blanca de ahí pero le pusimos una barra arriba para poder poner cortinas más largas le pusimos esa barra que me parece súper chula me parece así como muy mágica muy de runas y estas cortinas quería que fuesen claritas porque como hay muy poca luz en esta habitación pues bueno porque a ver ahí hay luz pero es que aquí porque tengo la luz encendida pero si no estaríamos oscuras vale y por aquí sería el balcón aquí tenemos la aspiradora y aquí tenemos bueno el otro día subí un reels o un short o como se llame un tiktok de cómo redecoraba el balcón con plantas y bueno pues así es como ha quedado porque ahora tenemos unas plantitas nuevas así que bueno pues este sería el balcón precioso y bueno hace poco hice unos cambios porque en la habitación tenía este atril que encontré en la basura hace poco y me encantaba cómo quedaba en la habitación pero me gusta mucho más cómo queda aquí con tanta planta no se ve muy bien pero bueno ahí puse cuadros que tenía por ahí y cuadros que hice yo que los tengo ahí puestos ahí abajo y bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado me gustaría repetir el vídeo en verano para que entrego un poquillo más de luz y ya que quiero hacer algunos cambios como lo de las fotos y tal pues a ver si hago más cambios y os lo puedo enseñar y eso me encantaría que fuese con un poco más de luz porque esta habitación lo que le falta es eso y nada que gracias por estar aquí y hasta el próximo vídeo chao chao un poco más de luz